Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes, leer o no leer. Reina sin corona de Caridad Bravo Adams. Mi cuarta novela leída de esta autora mexicana, el cual igual es el libro, está dividido en dos partes, tomo uno y tomo dos. Al menos en este caso no les pusieron diferentes títulos a los libros, conservan el mismo nombre, pero pues no entiendo también la razón de por qué dividirlo en dos partes. Pero bueno, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Reina sin corona, les voy a contar un poco de qué nos habla. Así que, pasemos a ello. Muy bien, la historia se nos va a situar en lo que en apariencia es el siglo XVIII, nunca se nos da una fecha exacta, pero pues es deducible por cómo está narrada la historia. Y se desarrolla en Puerto Laurencio, la cual es una provincia ubicada en el litoral entre el mar y una montaña. Es como se nos va a empezar a explicar el lugar donde vive nuestra protagonista, o más bien nuestros protagonistas. En este caso estoy hablando de Raquel Montebello y Corina Montebello, las cuales son dos hermanas que están viendo por una ventana desde su enorme casa cómo va entrando un navío a las costas. Y es que quienes vienen en este barco son soldados que son parte de la milicia de la reina Alejandra. En dicho barco vienen dos también de nuestros protagonistas, el cual es Basilio y su hermano Mauricio. En este caso, Mauricio es el mayor y es teniente y primer oficial. Y su hermano Basilio es su hermano menor. Igual se me olvidó mencionarles que en el caso de Raquel y de Corina, Raquel es la mayor y Corina es la más pequeña. Entonces con la llegada de este barco vamos a ver que en las hermanas hay diferentes emociones. Por un lado, Corina que es la más entusiasta, alegre, es muy risueña, está muy contenta, muy alegre. Porque le gustan mucho los barcos y ver a este navío militar la emociona mucho y sobre todo ver a los marineros. Está muy emocionada y también por su edad, porque se nos cuenta que tiene 16 años creo. Entonces está muy contenta, pero por su lado su hermana Raquel se nos va a ir contando que está tensa, se ve preocupada, de mal carácter. Pero últimamente por propia Corina se nos va a ir revelando que su hermana ha estado como que de muy mal humor. También por palabras de su primo, el primo de ellas, el cual es Rogelio Baupres, es el primo de ambas. El cual es un eterno enamorado de Raquel. Entonces es el que también se da cuenta de estos cambios de humor en Raquel. Y parece ser que se agravan aún más con la llegada de dicho barco, con estos marinos. Bien, otro personaje también que debemos de mencionar es el padre de ambas, el cual es Ramón, Ramón Montebello. Y es el propietario de su casa naviera en el puerto. El cual es un astillero naval que se dedica a la construcción y reparación de buques. Pero aquí hay algo diferente en Ramón. Ramón es opositor. Él no está de acuerdo con el reinado de Alejandra. Aquí se nos va a ir contando en la historia que hubo hace algún tiempo dos reyes que iban a ocupar el reino. Pero terminó ganando Alejandra. En el caso de Ramón Montebello, él siempre fue partidario del otro rey. Por lo que la llegada de este barco con estos marinos de la guardia de Alejandra no son del agrado de todos los habitantes de este lugar. Entre ellos el padre de las Montebello. Por lo que no las deja asistir a una fiesta. Se supone que se va a celebrar una fiesta del gobernador. El gobernador de Puerto Laurencio. El cual invitó a muchas personas importantes. Entre ellas a Ramón Montebello. Por lo que les dije que es el dueño de su casa naviera. Ya que los encargados del barco quieren que Ramón se encargue de las reparaciones de su nave. Antes de volver a partir. Pero pues como les dije Ramón odia a todo lo que se ha relacionado con la nueva reina. Por lo que prohíbe a sus hijas asistir. Pero Corina logrará convencer a su primo para que a espaldas de su padre las lleve a ella y a su hermana a dicho baile. Pero Raquel en el momento en el que Corina la invita para que vayan. Raquel se niega rotundamente. Le dice que no quiere ir y que no quiere saber nada. Entonces asistirán a dicho baile Corina junto con su primo Rogelio. Pero vamos a ir viendo que Raquel le mintió a su hermana. Realmente si va a ir a dicho baile. Y es que hay algo que ella necesita hacer en ese baile. Por lo que va a escondidas disfrazándose de una simple mesera. Entonces así es como va a ella adentrarse a la fiesta. No quiere que nadie se entere que la hija de Ramón Montebello fue a la fiesta. Entonces por eso ocupa este disfraz de mesera para hacer lo que tiene que hacer en la fiesta que hay esa noche. Pero no solamente Raquel es la que parece que tiene un secreto. Aquí los personajes que les mencioné. Mauricio y su hermano Basilio también. Esto se los voy a decir porque no es ningún spoiler. Porque se nos comentan al principio de la historia. Tanto Mauricio como Basilio son príncipes. Mauricio es el heredero de Alejandra el primer hermano y el siguiente es Basilio. Pero ambos están ocultando su verdadera identidad a los habitantes de Puerto Laurencio. Ya que quieren ser tratados en especial Mauricio como cualquier otra persona. Sin esas falsas buenos tratos. Él no quiere eso. Él quiere que lo traten como un simple soldado. Este soldado y hasta ahí. Entonces por eso es que oculta su apellido y su verdadera identidad. Entonces en dicha fiesta. Corina conocerá a Mauricio. El cual es como les dije el heredero de Alejandra. Y tendrán una bonita. Una bonita química entre los dos. Ya que enseguida Mauricio la invitará a bailar. Y Corina quedará encantada de él. Pero el primo descubrirá a Raquel que estaba infiltrada en esta fiesta como una mesera. Por lo que la fiesta terminará abruptamente para ambas. Y se llevarán a Raquel de ahí. Para cuestionarle cuál era la razón del por qué ella estaba ahí. Y a Raquel le termina confesando a su hermana Corina. Que la razón es de que el teniente. Es que es otro apellido. La verdad no recuerdo cuál es. Pero le dice que el teniente es un enamorado de ella. Por lo que Corina queda impactada. Porque dicho apellido de ese teniente. Es el mismo con el que ella bailó. En este caso Mauricio. Entonces ella se siente burlada porque se da cuenta de que el teniente bailó con ella esa noche. Y le dio a entender que estaba interesada. Pero a la vez también había estado con su hermana. En otras ocasiones. Por lo que ella terminará desilusionada de dicho teniente. Pero cuál es la verdad o la realidad aquí. Es de que las hermanas han convivido con los diferentes hermanos. En este caso Corina bailó con Mauricio. Y Raquel en su momento. En tiempo anterior. El barco había ya estado en Puerto Laurencio. Por lo que había conocido a Basilio. Esa vez solamente Basilio fue el único que se presentó. Mauricio no iba. Por lo que hubo un encuentro entre Raquel y Basilio. Pero las hermanas nunca hablan de esto. Ellas están seguras de que solamente se trata de un solo hombre. De un solo teniente. Entonces Corina nunca le dice que bailó con su teniente. Y así es como se quedan las cosas. Entonces Raquel a escondidas de toda su familia. Dará todo lo posible para buscar a Basilio. Ya que tiene algo muy importante que decirle. Pero Basilio es una persona despreciable y malvada. Que no quiere saber nada de Raquel. Para él solamente fue diversión. Para él solamente fue algo entretenido. Y jamás se fijaría en una plebeya como ella. Entonces está desesperado por ya irse de Puerto Laurencio. Por lo que Raquel le puso en una carta. Él está urgido de irse. Por lo que empezará a conspirar con el gobernador. Para hacerle creer que su hermano Mauricio. El heredero de la corona. Hizo cosas indebidas en Puerto Laurencio. Y por ende deben de huir. No deben de irse lejos. Antes de que estas consecuencias sean reveladas. Por los demás habitantes de Puerto Laurencio. Y se cree un escándalo. Por lo que el gobernador. Mandará unos papeles. En los que pedirá que regrese el barco a la capital. Y así es como logrado su cometido. Basilio logra convencer al gobernador. Para que convenzan a los responsables. De que les pidan a los del barco que regrese. Y así es como terminan abandonando. De manera precipitada. Puerto Laurencio. Y Raquel pues termina desesperada. Porque está embarazada. Esto es lo que le urgía. Hablar con Basilio. En la carta le explicó sus razones. Le contó eso. Pero ella quería que le resolvieran. O sea que resolvieran ese asunto. De que le pidiera matrimonio. Que se casaran. Informaran a su familia. Etcétera. Ya que por ser la época. Ella está segura del escándalo que va a ser. Pero ocurrirán circunstancias. En la que la familia se terminará enterando. De dicha situación de Raquel. Por lo que su padre inflexible. Una vez se entera de esta situación. Terminará por correr a Raquel. Y que es lo que pasará aquí. Que Corina la hermana de Raquel. Sacará las uñas. Y defenderá a su hermana. Y le advierta a su padre. Que si él está dispuesto a abandonar a su hija. Que ella no va a abandonar a su hermana. Y decide junto con Raquel. Irse de la casa. Y ambas así es como terminan partiendo. Ya que el padre no está de acuerdo. Que sigan estando ahí. Ya que esta situación termina revelándose. A todos los habitantes. Y termina siendo un escándalo. Bien. Esa es una parte de la trama. La otra parte es la de la corte. En este caso es la corte de la reina Alejandra. Vamos a ver a este personaje. Y también a su chambelán. El cual es el conde de la fe. Quien se podría decir que es el que representa a la reina. Y lleva a cabo todos sus mandatos. Entonces en la corte va a llegar el rumor de este escándalo. Que está ocurriendo Puerto Laurencio. Pero es igual. Basilio se encarga de que el conde. Ya que el conde de la fe. El cual es el chambelán de la reina. No quiere que el heredero. Y el que se siente al trono. Sea este Mauricio. Ya que para él. Es una persona que sabe que no va a poder doblegar. Y en cambio Basilio. Que es una persona que tiene problemas de alcohol. Sabe que puede terminar doblegando. Por lo que usará sus influencias. Para hacerle creer a la reina Alejandra. Que el escándalo lo provocó Mauricio. Y que dejó una mujer. En la que probablemente. Este embarazada. Pero le hace creer que la mujer que dejó embarazada. Es una mujer pues. De cascos ligeros por así decirlo. Que solamente buscó a Mauricio. Para molestar en ese aspecto. De arruinarle su reputación. Que solamente esa fue su única razón. Y que en Puerto Laurencio. Están exagerando las cosas. Porque no son partidarios del reino. Del reinado de Alejandra. Entonces el conde de la fe. Lo único que hace es agrandar las cosas. Lo exagera demasiado. Y todo con un plan que él tiene en mente. Entonces sabiendo todo esto. La reina Alejandra tendrá que tomar medidas. Ya que no está dispuesta a que su hijo se vea inmiscuido. En este escándalo. Y este. Por lo que para su solución. Es buscarle enseguida una esposa. Buscando a la princesa Sofía. Para que se comprometa con el príncipe. Y puedan casarse. Y dejar atrás todo este escándalo. Que está ocurriendo. Mientras tanto vamos a ver. Como las hermanas van a llegar a la capital. Sin dinero. Sin conocer. Entonces vamos a ver. Que van a empezar a sufrir. Raquel ya en su estado muy avanzado de embarazo. Por lo que no le quedará más que a Corina. Su hermana menor. Tener que tomar la responsabilidad. De hacerse cargo de su hermana. Y de su futuro sobrino. Por lo que se dedica a tallares de barquitos. Para el dueño de una taberna. Para así conseguir dinero. Bueno de cualquier forma. En toda esta historia. Logrará Mauricio contactar de nuevo a Corina. Por una casualidad. Pero Corina tiene muchos resentimientos a Mauricio. Porque para ella. Mauricio es el hombre que engañó a su hermana. Y que la dejó embarazada. Y que aparte también quiso burlarse de ella. Al hacerle creer que sintió algo por ella. En ese dicho baile. Y por más que Mauricio trate de entender. Por qué el terrible rechazo de Corina. Y de por qué esa dulce muchacha. Ahora es tan agresiva con él. No lo logrará entender. Pero al igual que Mauricio vacilosa. También se enterará de lo que está pasando. Y de que Corina y su. Perdón de que Raquel. Y su hermana están en la capital. Tendrá que tomar medidas. Y contacta a Raquel. Para decirle que debe de quedarse callada. Jamás decir que él es el padre del hijo que está esperando. Con una promesa. De que cuando se calmen las cosas. Él verá la manera de corresponderle. Raquel no sabe tampoco que él es un príncipe. Tiene una sospecha de que es alguien importante. Pero no lo sabe. No está segura. Pero por la manera como actúa. Basilio. Es que termina confirmando. Que si hay algo raro. Y del por qué quiere mantenerla. Alejada de todo. Por lo que las convencerá. De que Raquel se vaya a vivir. Con su hermana Corina. A una cabaña. Entonces se van a una cabaña muy apartada. Donde casi no hay nada. Para mantenerlas alejadas. Alejadas. Ya que la reina Alejandra. Está enterada de que ambas hermanas. Ya están en la ciudad. Y también. Ella quiere ponerle fin a todo eso. Y Basilio lo que pretende. Es evitar. Que tanto Mauricio. Como la reina. Sepan la verdad. De lo que está pasando. Porque tanto la reina. Cree que todo es culpa de Mauricio. Como Mauricio. Sabe que hay algo. Extraño que está ocurriendo. Y del por qué su madre. También lo está rechazando. De que por qué su madre. Está haciendo frío con él. Fría con él. Y él quiere descubrir cuál es la razón. Al igual de lo mismo que quiere descubrir. Por qué Corina le tiene tanto coraje ahora. Y bien. Aquí terminará ocurriendo. Una terrible tragedia. En la que. Pues. No le quedará más que otra. A Corina. Que termina huyendo. Ocurre una tragedia. En la que Corina huye. Pero. Con. Con. Este. Con la intención de vengarse. ¿No? Porque no está dispuesta. A que se quede por alto. Esta terrible injusticia. Por lo que termina. Huyendo de nuevo. A Puerto Laurencio. Y qué pasará aquí. Una vez que esté en Puerto Laurencio. De que ella se volverá. La. La cabeza. De una terrible rebelión. Que va a comenzar. Contra. El reinado. De la. Este. De la reina Alejandra. ¿No? Así como vamos a ver. Que Corina pasa a ser. Líder. De un. De los rebeldes. ¿No? Ya que ella quiere justicia. De lo que acaba de ocurrir. Y los habitantes del pueblo. También están hartos. Porque. Como les dije. El conde de la fe. Eh. Ha hecho malos manejos. Por lo que. En Puerto Laurencio. Están hasta el cansancio. De lo que creen. Es el mal gobierno de Alejandra. Y piden ellos su independencia. Ya no quieren ser parte de su reinado. Quieren ellos independizarse. Y acabar con la monarquía. Ellos ya no quieren una monarquía. Ellos ya quieren una república. ¿No? Y aquí es como vamos a ver. Como Corina pasa a ser. La líder de todo esto. Estos rebeldes. Y encaminarlos. Hacia el enfrentamiento. Contra. Este. Los soldados. Y todo el gobierno de Alejandra. ¿Y qué pasará? ¿Cuáles serán las consecuencias? De estas conspiraciones. ¿Lograrán Mauricio descubrir cuál es la verdad? Corina también logrará descubrir. Que. Que. El Basilio. O más bien en este caso. Mauricio no fue quien le mintió a su hermana. Sino su hermano Basilio. Todo esto. Si quieren saber. Tendrán que leer. Este. Reina sin corona. Para descubrirlo. ¿No? Y es lo único que les voy a contar. De la historia. Y pues. Ahora voy a pasar a decirles. Si me gustó o no me gustó. Reina sin corona. Y bueno. La verdad. Sí. Sí me gustó. La historia. Me gustó mucho. Todas estas conspiraciones. Que se crean. Todos estos malos entendidos. Que llevan a una guerra. A una terrible guerra. Entonces. Sí me gustó. Me gustó mucho. Como fue contada la historia. Creo que lo más rescatable. Lo más. Lo que más disfruté. Fue el personaje de Corina. Es que. En este personaje. Hay una evolución increíble. Increíble. Es responsable de ella misma. Y de su hermana. Y de ahí vamos a ver. Cómo empieza a tener un carácter. También de odio y de coraje. Hacia la persona que cree responsable. De la desgracia que le está ocurriendo a ella. Y a toda su familia. Y también vamos a ver. Cómo va evolucionando. Al límite. En el que ella. Empieza a buscar. Venganza. De lo que terminó ocurriendo. Y pasa de ser esa mochaza dulce. A ser ahora. La cabecilla de una. De una guerrilla. Vamos a ver. Cómo. Se alza con los rebeldes. Para buscar esa venganza. Que ella exige. Que ella clama. Ella quiere que se haga justicia. De lo que pasó. Y es la que. Organiza. Todo. Ella es la que crea. La que hace. Y la que manda. O sea. Es una de las principales. Que va encabezando. A todas estas personas. Para lograr. Lo que quieren. Este. Realizar. Entonces la verdad. Es un personaje. Que me gustó mucho. Al igual que. El conde de la fe. El conde de la fe. También. Me sorprendió mucho. Este personaje. Es un hombre. Malvado. Que empieza a conspirar. En un principio. Lo vamos viendo. Que no tiene mucha participación. Pero conforme va pasando la trama. Vamos viendo. Cómo cada día. Va haciendo las cosas más. Más complicadas. Para nuestros personajes. Va enredando las cosas. Y todo con la única finalidad. De él. Tener el poder absoluto. Entonces. Es un hombre. Peligroso. No. Y. O sea. Me gustó. Me gustó. Ver todo lo que. Iba planeando. Y cómo iba manejando. A personas importantes. En este caso. La reina. Cómo logra burlarse de ella. Del príncipe Basilio. Del príncipe Mauricio. Cómo logra. Burlarse de todos ellos. Y maquinar. En contra de ellos. Para que se terminen atacando. Entonces. Fue un personaje. Que la verdad. Me gustó también mucho. Y en el caso de nuestros protagonistas. La pareja aquí. Principal de esta historia. De amor. Que son Corina. Y Mauricio. Que son víctimas. De estos engaños. Que se terminan. Enfrentando entre ellos. Por culpa de terceras personas. También la historia. Me gustó. Hasta cierto punto. ¿No? Y aquí es donde debo de hablar. Referente al final. Que fue. En este caso. Lo único. Que no me gustó. Del libro. El final. De ambos personajes. ¿No? La manera. Como se resuelve la trama. Me gustó mucho. En este caso. Eso no me pasó. Como en las otras historias. De Carita Bravo Adams. En las que. Sentía que se. Apresuraba mucho. En contarnos la historia. Aquí. Se tomó su tiempo. Para resolver. Los conflictos. Se resuelven súper bien. Hay una manera. De cómo se logra resolver todo. Que encaja muy bien. Entonces. Eso quedó. A la perfección. Pero en la cuestión. De cómo se resuelve. El asunto. De los dos personajes. Sentimentalmente. Hablando. No fue. Del todo creíble. ¿No? Para mí. La historia. Debió de haber terminado. En que terminaban. Separados. Es una historia de amor. Y eso no es ningún spoiler. Porque en todas estas historias. Siempre terminan juntos. Pero. Siento que esa historia. Debió de haber. De haber sido así. No debieron de haber terminado juntos. Porque. Todas estas cosas. Conspiraciones. Estos malos entendidos. Hicieron. Que su relación. Yo siento que. Hasta cierto punto. Llegó a ser ya. Imposible. ¿No? Hay cosas que yo dije. Es que ya no pueden. Por más que traten ellos. Su relación. No sería. Lógica. ¿No? Ya no. No hay una razón. De por qué. Deban de estar juntos. Y siento que fue muy forzada. La manera como se le dio. Solucionar. A su conflicto. O todo lo que ocurrió. Alrededor de ellos. Para que terminaran juntos. ¿No? Siento que no. 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 No estuvo bien. La historia debió de haber sido. De que cada uno debió de haber tenido un final. Cada uno diferente. ¿No? No haber terminado los dos juntos. Pero muy independientemente del final. La historia es muy disfrutable. La verdad me mantuvo súper enganchado. Yo no podía parar de leerla. Porque yo decía. Es que. ¿Qué es lo que va a pasar? Este personaje cree esto. Este personaje también cree lo otro. Y. ¿Y qué es lo que va a hacer Corina cuando sepa la verdad? ¿Qué es lo que va a hacer Mauricio cuando sepa la verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con la reina cuando sepa la verdad? Entonces. Sí. O sea. La verdad te mantiene muy muy enganchado. Y siempre en suspenso. ¿No? Te mantiene súper en suspenso. De que no sabes qué es lo que va a ocurrir ahora. Porque cada vez ocurren más cosas. ¿No? Tenemos guerras. Tenemos enfrentamientos. Tenemos este. Conflictos. Bueno. Hay una infinidad de cosas que pasan aquí. Y la verdad es que todo vale la pena. Pero bueno. Dicho todo esto. En cuanto a calificación a reinas y corona. Yo le terminé poniendo un 10. 10. Y bueno. Así llegamos al final de la reseña. Espero les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Cuídense. Y chao.